¿Cómo lo estás tomando? También a mis compañeros que me aceptaron como uno más del plantero, así que nada, entrenando nomás. Recién mencionabas que estás pensando en el mercado de diciembre, ¿cuál es el propósito? ¿Quedarse en Argentina, buscar algo en el exterior? No, eso no lo sé, todavía no se sabe nada, muy temprano estamos a mitad de campeonato, mi meta ahora es trabajar, es estar bien físicamente y bueno, simplemente eso, no ir más allá de eso. Fútbolísticamente venís sumando un par de prácticas con Lanús, prácticas a la par de los compañeros en tanto los trabajos y hoy hiciste fútbol. ¿Cómo te venís sintiendo en este aspecto? Bien, pasa que hacía 3 de junio que estaba sin tocar la pelota, entonces la verdad que pese ese tiempito de estar entrenando, corriendo nada más, sin tocar la pelota, me siento bastante bien. Me parece que queda poco, me voy a ir poniendo a la par de ellos y la verdad que estoy muy feliz. En la semana preguntamos a Guillermo justamente pensando en el mercado de pases del verano, si podrías llegarte a sumarte al plantero si es que se va uno de los defensores del fondo. ¿Vos pudiste hablar de ese tema con él? No, 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 la verdad que no, yo solamente, ya te digo, quiero acá venir a entrenar y no meterme en los rumores ni nada, o sea, traer tranquilidad al plantel y simplemente, como te digo, ser, estar muy agradecido tanto al cuerpo técnico, a mis compañeros dirigentes, por acogerme acá en la NUS y mi meta solamente es estar bien físicamente, no traer ningún tipo de inestabilidad, ni rumor, ni nada, simplemente tranquilo, trabajar y nada más. Sin duda te sentís muy tranquilo en la NUS y me imagino que tratás de aportar desde afuera dándole consejos a los más jóvenes y demás para que puedan conseguir el objetivo en la cancha los jugadores de la NUS. No, pero eso siempre lo hago y lo hice, o sea, también cuando no estaba físicamente acá, mantenía contacto con mis compañeros y siempre, si se les puede, si veo que les puedo dar una mano a ellos, siempre se las voy a dar, y ellos también a mí. También, Santiago, están entrándose con los compañeros en ensayos de fútbol formal, compartí un vestuario, como que de alguna manera te vas integrando al grupo, ¿no? No, 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 o sea, si tu pregunta va un poco más allá, te digo que no, o sea, quiero dejártelo bien en claro, que simplemente estoy entrenando y hoy se dio la oportunidad de compartir una práctica de fútbol, pero no tiene ningún doble sentido ni nada, simplemente es entrenar y ponerme físicamente. ¿Volviste después de algún tiempo? ¿Hay algunas caras nuevas? ¿Con qué grupo te encontraste en lo humano y en lo futbolístico? ¿Es mejor que el de los anteriores? ¿Y vos que te tocó compartir vestuario con jugadores también importantes? Eh, mirá, si yo te puedo decir que siempre vestuario de la nube es bueno, o sea, qué mejor, qué peor, eso, no, son todos amigos, son gente que compartí muchos años, hoy por hoy, de entrada de la nube y de verdad a los chicos que hace más de 10 años que los conozco, es, es, eso mismo ya te da una base muy buena para construir cosas importantes, o sea, yo creo que, que el hecho de que el club haya crecido tanto en los últimos 10 años, eh, eh, mucho se ha dado a, a la trecuata, no, a la inigencia, que, que siempre ha hecho bien las cosas, al grupo humano que se ha ajustado, eh, no solamente en la primera edición, sino, eh, a lo largo del club, o sea, en cada área del club hay gente que, que está trabajando y que lo hace muy bien y que, sobre todo, buena gente, eh, mismo muchos exjugadores, compañeros nuestros, siguen estando en el club, eso también habla muy bien de, de, de todo, ¿no? De que, de que uno pueda, pueda continuar ligado a la institución y aportando de, de su lugar, eh, es importantísimo y eso es lo que hace que el club día a día vaya creciendo y solidificándose más. Santiago, se promovieron muchos jugadores, eh, sobre todo en los puestos de, de la defensa. ¿Hay alguno que te haya sorprendido? Herrera, algún otro jugador coronel, ¿algún te sorprendió por sus características? No, Lanús es un club que, que se va nutriendo de excelentes jugadores, no solamente en la defensa, también en todo tipo, en todo, en todos los, eh, los sectores de la cancha, creo que, que Lanús siempre tiene potencial. Eh, el tema, bueno, es que, que se vayan fogeando, que vayan empezando a participar de, de, del plantel de primera división y que vayan adquiriendo un poco de rodaje, ¿no? Ojalá que, que todos el día de mañana tengan la posibilidad de, de brillar y, 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 y consolidarse en el club. Y si no, bueno, le ha pasado también a, el caso de, de compañeros que, que se han tenido que ir a Atlanta y que también lo hacen bien y que, que, que forman parte también de, de la historia del club, ¿no? No, no, no es que, que han quedado afuera. La última, ¿cómo ves al equipo de Lanús con esta nueva conducción de los mellizos barros esqueloto? Yo la veo bien, o sea, es, son gente que, que, que continúa con, 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 con el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Es un trabajo de, de, de humilde, ¿no? De, de perfil bajo, donde los frutos, eh, se están viendo. O sea, yo creo que hoy por hoy, eh, ya ha habido un éxodo, por ahí, de jugadores del campeonato pasado. Entonces, bueno, eso inevitablemente trae una, un periodo de adaptación, ¿no? Pero, la verdad que, que son buena gente, que, que sobre todo, eh, tienen hambre de conseguir cosas importantes y, y hay un respaldo en todo sentido. Así que, eh, creo que, que sin duda esto va a tener un buen final. ¿Vos que lo veo de afuera, no está para salir campeón de nuevamente? No es el torneo, sino más adelante, imaginando lo que es. El paso de dos años es el torneo. O sea, yo creo que, que Lanús, eh, con, lo viene rectificando en la historia, que está para, 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 para la pelea de arriba. Eh, el hecho de, de que el club, bueno, eh, haya, que tenga toda esta obra, eh, de que, dirigencialmente, bueno, ahora lo que está pasando, que, que, que continúan con el mismo proyecto. Eso va a generar una estabilidad y, y bueno, todo eso hace que, que Lanús pueda pensar tranquilamente en salir, en volver a salir campeón. Gracias, tío.